¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de una antigua estructura que proveyó de agua a una importante población del norte de la ciudad. Me refiero al acueducto de Guadalupe. Para el año de 1678, los pocos pobladores del entonces poblado de Santa María de Guadalupe, así como los ya crecientes peregrinos que acudían a su santuario, se abastecían del agua salobre del lago de Texcoco, así como de la turbia del río Guadalupe, por lo que el entonces virrey y arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera ordenó la construcción de una targea que el nivel del suelo proveyera de las aguas del río Tlalnepantla a dicha población de las faldas del Tepeyac. Un año después, se le concedió a don Pedro Arias de Moya y Guzmán, labrador de Tacuba, el uso de las aguas del río Tlalnepantla para abastecer su hacienda de San Mateo Tulpa, obligándose también a abastecer al santuario guadalupano. En 1714, se otorgó una nueva merced de agua al capitán don Blas López de Aragón, arrendatario de la hacienda de Santa Ana, aledaña de Guadalupe. Don Blas, a su costa y riesgo, debía llevar parte del caudal otorgado al santuario guadalupano y a su vecindario de manera perpetua. Como es de notarse, fue decisiva la contribución de los hacendados del norte de la cuenca para la dotación de agua potable de la zona. No obstante, pese a los esfuerzos realizados, la escasez de agua del santuario de Guadalupe y de sus vecinos era constante, por lo que en junio de 1743 comenzaron las obras para la construcción de un acueducto que dotara de agua de forma permanente. El acueducto iniciaba en las aguas del río Tlalnepantla. Su construcción era subterránea hasta la actual avenida Tenayuca. A partir de ahí, el agua era llevada sobre 2.310 arcos de poca altura, terminando en una bella caja de agua de estilo barroco ubicada a espaldas de la basílica. También se construyeron diversos puentes como el de Tenayuca, Ticomán, Zacatenco y Santa Isabel Tola, terminándose estos en 1749, mismo año en que el poblado de Guadalupe fue elevado a la calidad de villa por el entonces virrey, primer conde de Revillagigedo. Más tarde y tras ocho años de construcción, en julio de 1751 por fin se vio caer el agua en la fuente que fue construida en la plaza del santuario, fuente monumental de 10 metros de diámetro que ostentaba en el centro una elevada columna con las cuatro partes del mundo y en la cúspide una imagen de la Virgen de Guadalupe. Desafortunadamente, esta fuente desapareció con las posteriores remodelaciones que sufrió la plaza. Con el pasar de los siglos, el acueducto entró en decadencia hasta dejar de funcionar. Sin embargo, y contrario a lo sucedido a otros como el de Chapultepec, el acueducto de Guadalupe hoy sobrevive con sus arcos casi completos, incluso dándole nombre a una avenida moderna. Y la bella caja de agua de estilo barroco hoy se encuentra en el Parque del Mestizaje, algo deteriorada pero aún siendo digna de conocerse y admirarse. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.